En Cristo al Cielo se encuentran residentes del municipio de Juan de Herrera en la provincia de San Juan por la contaminación, el hedor y la humareda que expande el vertedero de ese municipio. Miguel Ángel Gerardo nos amplía. Según los residentes del municipio de Juan de Herrera, ya no aguantan más la humareda que se desprende del vertedero de ese municipio. Aquí no dormimos con el humo. Ese vertedero está más o menos a 400 metros de aquí de la comunidad. Y eso es todos los días, todos los días quemando eso. Entonces vengan atrás de nosotros antes de que pase algo peor, porque de verdad, verdad, nos vamos a ver todos afectados aquí en Juan de Herrera. Porque aquí es que vivimos, aquí en Juan de Herrera. Entonces la comunidad, la comunidad ya no aguanta esto. Así mismo denunciaron que cuando llueve, los desechos son arrastrados por las aguas, hasta las viviendas más cercanas del sector de Buenavista, lugar donde se encuentra el vertedero de allí. Y ese vertedero afecta el rumazo y cada vez que llueve, todo ese basudero coge para acá, para abajo. Miren cómo está el papel ahí, todavía, de la última agua que cayó, que se recogió una parte y ahí está el otro. Ese vertedero y eso es un mal olor y un moquero y todo y todo. El humo sale, se riega en todo y da mal olor y luego cuando llueve lo mismo, baja un agua muy hedionda y la basura, la baja todita para acá abajo y se riega en la calle. Imagínense, muy mal eso. Se quejaron ante el poco interés que han puesto las autoridades municipales para resolver la problemática. agregaron que producto de la situación, muchas personas están sufriendo de problemas respiratorios. Yo mismo después que se inventó este vertedero aquí, yo no me salgo de una crisis, yo sufro de una sinusitis mala. Y aquí han fallecido mucha gente por causa de este humo. Ese humo está acabando con la salud. Imagínate cómo está este coronavirus y ese humo desbaratándole los pulmones a uno. No sé, yo encuentro que deberían de buscar una solución sobre eso. ¿Usted no cree? Dijeron esperar una rápida intervención por parte de las autoridades del ayuntamiento de ese municipio y del Ministerio de Medio Ambiente por la gran contaminación existente. Desde el municipio de Juan de Herrera, en la provincia de San Juan, Miguel Ángel Geraldo, CDN.